El plan para explorar la infraestructura de cuidados barriales En el barrio Juanita Aguirre, en la comuna de Conchalí, en Chile Se trató de hacer una serie de talleres, seis tipos de talleres En donde se invitó a la comunidad a pensar, a conversar Qué son los cuidados, de qué forma cuidan en el barrio Qué tipo de personas existen en el barrio Qué es la autogestión, cómo ellos pueden acceder a ciertos tipos de políticas públicas Finalmente, cómo fortalecer los cuidados dentro de la comunidad, dentro del barrio Con el objetivo de potenciar una comunidad cuidadora Y esto se logró gracias también al trabajo que se hizo con la Junta de Vecinos número 29 Que fortaleció un tejido social importante Y ya estaba en el barrio, pero gracias al proyecto se pudo fortalecer mucho más Y muchos también eran cuidadores Que a lo mejor no estaban cuidando per se dentro de sus casas, de sus familias Pero sí cuidaban a sus vecinos, sí cuidaban a la comunidad, sí cuidaban al parque Entonces gracias al taller también se dieron cuenta de eso Y la importancia de los cuidados y la importancia que tiene la comunidad en ser una comunidad cuidadora Los talleres fueron seis talleres en donde consistieron en cómo educar a la comunidad Acerca de los cuidados, también cómo poder llevar la infraestructura de cuidados que tenían ya ellos como comunidad Pero también había que tener también estos espacios de educación, de empoderamiento, de lucha, ¿cierto? Y de cómo ellos se pueden seguir organizando para que los cuidados sean con corresponsabilidad Que los cuidados sean comunitarios, que no se sobrecargue el cuidado a una persona nomás Ya que ese cuidado es invisibilizado, está cerrado en cuatro paredes La idea, lo que nosotros quisimos, sacar estos cuidados de las casas Y que toda la comunidad se haga cargo de los cuidados que están encerrados Porque en Chile estamos haciendo también un sistema, el gobierno de Chile se está proponiendo un sistema nacional de cuidados Se habla de corresponsabilidad, se habla de las personas mayores Pero aún no tenemos nada en nuestro país Las metodologías que ocupamos acá en el barrio Punta Aguirre fueron mapeos comunitarios Que consta desde un mapa del barrio Por ejemplo, en términos de accesibilidad, ellos iban marcando dónde hay problemas de accesibilidad y dónde los había Entonces eso a nosotros nos da la información como para detectar a nivel geográfico Cómo está la situación actual respecto a las temáticas de cuidados También desarrollamos infografías donde le presentamos a la comunidad diversos conceptos de cuidados Y también de oferta y demanda pública La otra metodología es cuidación Que es un juego que habla de temáticas de cuidados y qué estamentos después deberían resolver Para nuestra organización como Ciudadanas Cuidando Haber trabajado con GRIP es una experiencia, bueno, nuestro primer proyecto internacional Y nos da experiencia en muchos sentidos De haber podido aplicar una nueva metodología y estrategia para hablar de cuidados Y nos da la posibilidad también de poder postular a nuevos proyectos Tanto nacionales como internacionales Donde podamos seguir trabajando la temática y seguir impulsando en las ciudades cuidadoras Bueno, el parque que está inserto, el barrio Juanita Aguirre Es muy importante Porque acá es un parque que estuvo siempre como área verde dentro Este es un barrio muy antiguo dentro de la comuna Conchalí Pero lamentablemente hace un par de años atrás Este parque lo querían expropiar y hacer viviendas sociales Estaban ya en eso De hecho empezaron a venir maquinarias para destruir el parque Y los vecinos de acá, que finalmente son los que participaron en nuestros talleres Se pusieron a eso Es un sinónimo de lucha Es un sinónimo de autogestión comunitaria Donde los vecinos lograron en común una acción Una participación y una organización en conjunto Para impedir la destrucción del parque Los papás nuestros eran obreros Que se unieron para formar una cooperativa Y construir estas casas Y dejar este espacio como área verde Y lo defendimos porque era necesario Porque fue un esfuerzo de gente De escasos recursos En ese momento Y ellos decidieron que esto fuera área verde Y gracias a Dios logramos que así fuera Que continuara Así que un orgullo tenerlos aquí Bueno, lo que viene ahora es que estamos en conversaciones Con un municipio del sur de Chile La comuna de San José de la Mariquina Para poder hacer algunos talleres Relacionados a lo que es fortalecer y potenciar una comunidad cuidadora Así que estamos muy agradecidos del GRIP De esta experiencia que tuvimos en cuanto a los cuidados barriales No va a ser lo mismo replicarlo en distintas partes Porque cada sector y cada territorio son distintos Pero si esta experiencia nos da una luz De saber de cómo finalmente afrontar el tema territorial El tema de la organización comunitaria El tema de los cuidados barriales Y que estamos muy contentos que otros municipios También estén requiriendo finalmente nuestra acción Y que podamos nosotros especializarnos en los cuidados barriales Como Ciudadanas Cuidados Así que estamos muy agradecidas con GRIP Por darnos su apoyo y su orientación durante todo este proceso Bueno, como resultado de los talleres del proyecto que hicimos con GRIP Hubieron dos productos El primero fue un manual Donde está todo el proceso finalmente dividido en los seis talleres Esto para que se pueda replicar en otros territorios Y luego está también un documental Esto es un documental inclusivo Ya que está con lengua de señas chilenas Y aparte también traducido con subtítulo en inglés Con la esperanza de poder mostrarlo en Londres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!